Uno de los temas del día, sin duda la detención de Monchi Cantero, de quien hablamos aparentemente del jefe o una de las cabezas principales de la llamada Banda de los Monos. Ramón Ezequiel Machuca, así se llama, estaba prófugo. ¿Y cómo lo encontraron, Augusto? Lo encontraron en Artigas y Juan B. Justo, Villa Mitre, ciudad de Buenos Aires, bastante lejos de Rosario, estaba prófugo hacía tres años. Se estaba desplazando en un Peugeot 308 gris cuando la policía lo cercó después de meses de investigación en conjunto de la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigaciones. Se destacan en todo momento que a partir de un dato que tenía la AFI, de que Monchi Cantero, a quien estamos viendo en imágenes, vivía en esa zona, iba de una pensión a otra. Vivía en lugares que eran muy poco acordes a su condición económica. Recordemos que los monos se llegó a evaluar en su momento que facturaban 100 mil pesos por día en Rosario, producto de la venta de drogas, para evitar registrarse. En las pensiones no tenés que registrarte, muchas de ellas. Entonces él se hospedaba en pensiones y estaba siendo apoyado en principio por grupos de gitanos en esta clandestinidad en la que vivía. O sea, cambió su fisonomía, cuando lo detuvieron no estaba armado, ni tenía armas en su auto, y un vehículo lo seguía detrás como si fuera una especie de custodia. Trató de resistirse, pero todos dijeron, ¿no? Él se dio cuenta, como se dice en la jerga, de que había perdido. ¿Qué pasa cuando le piden la documentación? Tenía un documento trucho, tenía un documento falso, un DNI falso, pero que hacen los investigadores de la Policía Federal, inmediatamente recurren a un aparato que inmediatamente toma las huellas dactilares y las coteja con huellas dactilares de las personas registradas a nivel nacional, con su documento nacional de identidad, ¿verdad? Entonces ahí inmediatamente sale que, por la huella dactilar, es efectivamente Ramón Ezequiel Machuca, no es de apellido Cantero, le dicen Monchi Cantero porque fue adoptado hace muchos años por la familia Cantero. ¿Cómo se llega finalmente a él? Digo, fue un trabajo minucioso. Tenían el dato de que estaba en esa zona, en Villa Mitre. Entonces, montan varios puntos de vigilancia hasta que finalmente lo logran ver, sacan fotos, cotejan con las fotos anteriores e incluso con las que se los estaba buscando en Interpol porque tenía pedido captura nacional e internacional, deducen que es él y le hacen el seguimiento con el auto, ahí están tomando las huellas. Fíjense el dato que les dimos recién, porque así fue identificado el Monchi Cantero. Gracias.